Amén. www.gozoypaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro lojín Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver El libro Vamos a seguir estudiando el libro de Devarín Deuteronomio y es el capítulo 8 Efectivamente el capítulo 8 Se gozaron Ahorita que cantamos Hace 8 días yo decía Que el Shabbat El Shabbat es como entrar en otra dimensión Y no tiene nada que ver con Kabbalah A lo que voy es a lo siguiente Miren el trabajo Secular Son 6 días Y el séptimo es para adorar A la vaca 2 Entonces a ver Un poquito de atención antes de entrar al tema como tal Lo que yo decía Es que después tú volverás a vender tus perfumes Que aroma Se le antoja Etcétera Y ya le da su perfume Y ya No, no es receta Le da su perfume Y te paga ya Pero eso es todos los días Pero en Shabbat Nos gozamos en el eterno Otros hermanos trabajan aquí vendiendo esquites Ustedes que han venido del extranjero Ya saben que son los esquites Son granitos de elote Y entonces los hermanos venden sus esquites Todos los días Las menos en Shabbat Y llega el cliente Y como lo quiere Con mayonesa o sin mayonesa Sin mayonesa Con picante o sin picante Sin picante Con elotes o sin elotes Sin elotes Ten tu vaso vacío Y lo malo es que cobran No, no es cierto O hay muchos hermanos taxistas acá A ver, levante la mano los taxistas Aleluya Y allá también Entonces esos hermanos Estos hermanos taxistas Van manejando De repente se ponen a encontrar alguna persona ¿Me puede llevar a esta colonia? ¿Cuál colonia? La colonia de Valpeor No, a esa colonia yo no entro Porque hay colonias peligrosas Imagínate esa Todo eso lo vivimos todos los días En el caso mío Abra la garganta Abra la boca, etc Pero en Shabbat nos venimos a gozar ¿Es así? ¿Lo demostramos? Aleluya Sí, sí lo demostramos Bendito es el abacados por el Shabbat Es una delicia el Shabbat Baruch Hashem Bueno, vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 8 Y vamos a ver que el Eterno nos manda A cumplir los mandamientos Bien Bien No nos manda a cumplir los mandamientos A media Sino bien Capítulo 8 de Deuteronomio Verso 1 nada más Amén Cuidaréis de poner por obra Todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados Y entréis y poseáis la tierra Que Yahweh prometió con juramento A vuestros padres A ver todos el uno Amén Aleluya Subrayen donde dice por obra Todo Ahí donde dice todo mandamiento Es todo mandamiento No es a medias No es cumplir a medias Sino como Elohim lo ordena Si gustan anotar en sus apuntes Entonces No cumplir A medias Sino como Elohim Lo ordena De acuerdo Y después dice para que viváis Como dice Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Entonces eso vamos a gritar Fuertemente en Roscodes Y en Kadashabat Y en las fiestas que ya vienen Y a cual los estamos esperando Amados Zagim Aquí los esperaremos Verso 2 Nada más Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Yahweh Tolojim Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había En tu corazón Si habías de guardar O no sus mandamientos Esto es muy importante Es más importante Todo es más importante De lo que nosotros podemos imaginar Y te acordarás De todo el camino Subraya La vida La vida Eso es Te acordarás de todo el camino La vida Por donde te ha traído Yahweh Tolojim Estos 40 años en el desierto Para afligirte Subraya Para afligirte Para probarte Subraya eso Porque Él nos prueba en la vida Para saber lo que había En tu corazón Realmente si le amamos O no Si habías de guardar O no sus mandamientos Ahora Van a anotar Amados por favor Del verso 2 En sus apuntes Anoten La vida No es más que un campo De pruebas Eso es la vida No es más que un campo De pruebas Me dicen Cuando pueda continuar Punto y seguido Anótenlo así Es un entrenamiento A base de experiencias Y desafíos Es un entrenamiento A base de experiencias Y desafíos Eso es la vida Aleluya La vida no es color de rosa Hay muchos problemas Hay muchas tribulaciones Hay muchas cosas Fíjense que hoy pasó Me pasó algo Muy curioso Ahorita por eso Ando trayendo este reloj Así nada más Porque Mi reloj hoy en la mañana Se le acabó la pila Se le acabó la pila Desde la noche Lógico No me di cuenta Y entonces Cuando yo me despierto Veo cierta hora Y como que Dije No, no concuerda Al ver el reloj Totalmente Digamos Que no No, no funcionaba Yo le dije Siempre me das una lección Con cada cosa Abba Sí Y rápido Viene el roja Codes Y me dice Porque él habla A sus hijos Algún día descansarás Y ya no habrá Más tiempo No sé si me doy A entender No es Ya no habrá Ya no habrá Más tiempo Para predicar No Es que ya no va a haber Tiempo Porque la eternidad Eso es Cuando yo oigo eso De parte del ruaj Acodes En mi ruaj Yo me estremecí Y me Una fuerza interior Por así decirlo De su mismo ruaj Acodes Me envolvió Para seguir adelante Trabajando por la bendita Torá de nuestro Logín aún más fuerte Aleluya Espero que tú Te contagies de eso Después ya De Shabbat Entonces le pondré Pila nueva Y seguirá Funcionando las manecillas Pero algún día Ya no habrá Tiempo El tiempo No existirá Porque eso Es la eternidad Y cuando El ruaj Acodes Me dijo Ya no Ya no trabajarás Ya no No tendrás De qué afligirte Descansarás Pero en su presencia Eso es Lo más hermoso De acuerdo Entonces Tú sabes Si te desvías De la Torá Tú sabes Tú tienes Libre albedrío Para los hermanos Que no pudieron Venir el miércoles Por su trabajo Por flojos Estudien El video Ya está en Youtube Y el audio En la página de internet No nada más El de la profecía De hace más tiempo Sino este De libre albedrío Para que veas Que si existe Libre albedrío Y tú eres responsable Si te pierdes Pero sálvate Ese es el consejo Que se te da acá Sálvate Es el consejo Que te doy Aleluya Bueno Ahora ¿Por qué el Eterno? Una pregunta Tú acabas de escribir Que la vida No es más que un Un campo de De entrenamiento O sea de pruebas Es un entrenamiento A base de experiencias Y desafíos Así lo anotaste Pero ¿Por qué nos pone A eso el Eterno? ¿Por qué Por qué puso aquí A los Bené Israel Y dice en el verso 2 Que es para probarle Para afligirle Etcé ¿Por qué? Anoten esto Hasta que se llega Es la continuación De la idea De lo que anotaste Hasta que se llega A comprender Que no sólo De pan vive el hombre Eso es lo que Tenemos que comprender Nosotros lo comprendemos Pero la gente no No sólo De pan vive el hombre Sino de toda la palabra Que sale de la boca De la hojín Entonces ¿Qué es lo que sucede? A ver Esto ya lo hemos estudiado Pero la gente Se mata trabajando Tras red de Shabbat No cumple los mandamientos Pero algún día El Eterno Aunque lo mande Al infierno Le va a recordar Que todo lo que Trabajó Fue en vano Y sobre eso Y sobre eso Ya ministró Algo El Saquen En la mañana Entonces Va a hacerle Entender al hombre Antes de mandarlo Al infierno Porque fue un rebelde Que no solamente De pan viviría Sino que si le hubiera Hecho caso A él A Elohim Yahweh Viviría eternamente En los Shamaim En los cielos Bueno Como práctica En medicina Si veo Muchos casos Así Ellos ya están Demasiado Graves Y enfermos Para siquiera Confesar algo Yo no soy juez El juez Es Yahshua Mashiach Pero lo que Si te puedo decir Es que La gran mayoría De los casos Que yo he visto Lógico El eterno Si les pone Totalmente En su cara El por qué Los manda Al tofete Entonces Van a entender Que no Trabajaron Que trabajaron Más bien en vano Y lo único Que valía la pena Era trabajar Estudiando Torah Y lógico El trabajo secular Para que no se dé comer Pero eso Es una realidad Amados Entonces La gente Trabaja Trabaja Pero para qué Para sus lujos Etcétera Sus viajes Sus joyas Conozco algunas personas No viven acá Que tienen sus joyas Guardadas En el banco Para qué Nada más van cada Determinado tiempo A la bóveda O tienen sus Sus bóvedas Cada uno de ellos Ahí van al banco Y ya Abren Revisan el collar De la abuelita Lleno de diamantes Lo vuelven a guardar Y hasta los seis meses Para volver a visitar Eso Puedes creer eso Eso es real Ahora vamos Con el verso 3 Si quedó clara La explicación De todo Un campo de pruebas Amado Aleluya Esto es para valientes No es para cobardes El verso 3 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó Con maná Comida que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo de pan Vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Yahweh Vivirá el hombre Aleluya Ahora el verso 3 La explicación La espiritualidad O sea Todo lo que sale De la boca De Elohim La espiritualidad Es el alimento Del alma O sea Todo lo que es espiritual Es el alimento Del alma Puede haber gente Lógico Muy bien nutrida Físicamente Pero muerta Espiritualmente Shaul Inspirado por El rohacodes Dice Ustedes estaban Muertos Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Así está Pero si estábamos vivos Es que la muerte espiritual Es lo más grave Es lo más grave Ahora Tú aliméntate No dejes de venir A la congregación No te dejes De conectar Amado Invita a otros Amados Que vengan aquí A la Kejila local A otras personas Inviten allá Que vayan a la Kejila Conéctense más Hermanos en vivo Invita a otros Que se conecten en vivo Porque es El único alimento Vamos No me refiero Que somos la única Congregación No Sino El único alimento Es La palabra Que sale de la boca De Elohim ¿Queda claro? Sin él No podemos hacer nada 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 Estamos respirando Porque él lo permite Bendito es él El verso 4 Todo es importante Entonces Bueno Quiero aclarar esto El verso 3 Si hemos tenido apetito Él nos ha dado de comer Siempre Tuviste hambre Y él sustentó con maná Verso 4 Tu vestido nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie se te ha hinchado En estos 40 años A ver 2 El 4 Omen Por qué fue esto Anótenlo Por la presencia Directa De la Shejina La presencia divina Por la presencia directa De la Shejina La nube No ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya había pasado el diluvio? A ver acá ¿Brav? ¿Cómo? ¿Ya había pasado el diluvio? ¿Seguro? ¿Eso viste con Noaj? ¿Ya había pasado el diluvio? Ahora pongan mucha atención Ya lo expliqué en otro tema Había una capa de vapor de agua Pongan mucha atención ¿Quién está atento hoy? Había una capa de vapor de agua Repite conmigo eso Ok Hasta ahí nada Entonces vino el diluvio Cayeron las aguas de los cielos Se abrió la tierra Expulsó el agua de la tierra Eso ya lo vimos Entonces Se acabó mucho Aunque la capa de ozono En aquel tiempo todavía de Moshe Estaba bien Ya no había la misma protección ¿Por qué les duró La vestimenta y el pie? ¿Por qué no se les hinchó? Por la nube Sí La nube los iba acompañando ¿Y qué era la nube? Sino la misma presencia De Elohim Yahweh Sebaot La Shejinah Anótalo Como le hayas entendido O mejor te lo dicto La nube La nube es la Shejinah Recordar lo del diluvio Etcétera Y entonces ya te vas a acordar Nada más no lo vayas a cambiar Para que les enseñes bien a los que Los que vengan Iba a la nube Iba a la nube Y es como si La nube Por así decirlo Que no es lo mismo ¿Verdad? El vapor de agua Les iba acompañando No había hinchazón No había intolerancia O desolación O insolación No había deshidratación No había nada Fue algo Sobrenatural Repite conmigo Fue algo Sobrenatural Ahora ¿Cómo va a ser el milenio? Bendito es Yahweh ¿Cómo te vas a perder Entrar al milenio? Por un capricho Ya me voy de esta congregación ¿Cómo te vas a perder? No es la congregación La que te va a meter al milenio Pero si te vas de acá ¿A dónde vas? Te pierdes Mejor seguir en los brazos De Yahshua Hamashiach No somos los únicos Ni los mejores Pero aquí adoramos a Yahweh Esa es la explicación Tu vestido nunca se envejeció sobre ti Ni el pie se te ha hinchado En estos 40 años Eso es lo que va a suceder En el milenio Las cosas serán restauradas Aleluya Aleluya Ahora Por eso Aunque todavía va a haber muerte En el milenio Y ese tema todavía está pendiente Pero los niños Tendrán Las señoritas Tendrán Cuatrocientos años de edad En el milenio Y tú te quejas Cuatrocientos años de edad Bendito es Yahweh Cuatrocientos años de edad Un jovencito Eso es algo hermoso Eso solamente el Eterno Lo puede hacer Recuerda como dice El Eterno al pueblo de Israel A nuestro pueblo A nosotros Recuerden como Rejuvenece a sus padres Abraham Y Sara Bendito es el Abacadus Si quedó claro lo de la nube Ahora Anoten esto No se afectaron Sus pies A pesar de las duras Caminatas Nada Ahora sufrimos De eso ¿Verdad? Caminamos Se nos hinchan los pies Etcétera Por el trabajo Todo eso Se va a acabar Yo estoy seguro El Eterno no hace nada ¿Por qué se le acabó La pila a mi reloj? Si se puede haber acabado La pila en otro día Pero tuvo un mensaje específico Bendito es el Ya no habrá tiempo El tiempo no existirá Será la eternidad Uf Tremendo Aleluya Sigue ángel 5 Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como castiga el hombre A su hijo Así Yahweh tu Elohim Te castiga Entonces cuidado Mejor Derechitos todos Y nos evitamos problemas Con el Abacadus 6 Guardarás pues Los mandamientos De Yahweh tu Elohim Andando en sus caminos Y temiéndole A ver todos El 6 o men 7 y 8 Porque Yahweh tu Elohim Te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos De aguas De fuentes Y de manantiales Que brotan Evengas y montes Tierra de trigo y cebada De vides Higueras y granados Tierra de olivos De aceite y de miel Aleluya A ver A ver Vamos a ver el 8 Tierra de trigo Y cebada Entonces son dos cereales Si Anota Dos cereales Y luego dice Vides Higueras Granados Olivos Aceite Y miel ¿Cuántos son? ¿Cuántos frutales son? ¿Cuántos frutales son? A ver Vides ¿Es cereal la vid? No Higuera ¿Qué da la higuera? Granados ¿Qué da? Olivos ¿Qué da? ¿Qué da? Sacado de la oliva Se considera uno ¿Sí? Y de miel Bueno Ahora Con todo esto Independientemente Que no se menciona aquí Lógico La carne Como tal Esto tiene cantidad De vitaminas De proteínas De minerales De todo Cinco Frutales Porque el aceite Como tal Sacado de la oliva ¿Omen? ¿Sí? Y dos cereales Dos cereales De la tierra Ahora Tú dirás Bueno Es que la miel Es de los higos La miel ¿De dónde es? Y vamos a ver Que de otras partes Porque vamos Estamos profundizando Más en el estudio De la bendita Torah Ahora Anoten esto En el jardín Del Edén En el jardín Del Edén Solo Había frutas Eso ya lo vimos No es un invento mío Ya lo vimos En el jardín Del Edén Solo Había frutas Entonces Para las mujeres Una buena noticia Por lo tanto No se cocinaría Y para los No, no es cierto No se cocinaría ¿Sí? Aleluya No se cocinaría Capitan Rápido No se cocinaría Y no Anótenlo Y no se perdería Tiempo Y entonces Así Valga La redundancia Habría más Tiempo Para lo espiritual El Eterno Es perfecto Pero vino El pecado Vino la caída Y eso fue Una tragedia Una catástrofe Que hasta nuestros días Nos alcanza Entonces Solamente Había frutos No tendrían Más que estirar No tenían más Que estirar La mano Adán y Java Y comían Y se acabó No cocinaba No se perdería Tiempo en eso Por así decirlo Que sabemos Que ahora No es tiempo Es tiempo invertido Más bien ¿De acuerdo? Entonces Vamos a seguir A ver El siguiente verso Hasta el 10 Tierra en la cual No comerás El pan con escasez Ni te faltará Nada en ella Tierra cuyas piedras Son hierro Y de cuyos montes Sacarás cobre Y comerás Y te saciarás Y bendecirás A Yahweh Tolohín Por la buena tierra Que te habrá dado Aleluya Y comerás Y te saciarás Y bendecirás Ahora ¿Cómo se debe Hacer la oración? Antes o después No contesten Yo lo hago Antes y después Eso es lo más Correcto ¿De acuerdo? Es en Muchos Digamos Corrientes judías Solamente Hacen el Hamazón O sea Al final De la comida Ya oran Pero No estamos Criticando a nadie Simplemente Es cuestión De De lo que siente Uno en el Ruach En el espíritu Lo correcto Para mí Es Darle gracias Por lo que yo voy a comer Y creo que así También tú lo haces Y después de haber comido Darle Toda la bala eterno Aleluya Amén Porque tiene un orden No te faltará Nada Y comerás Y te saciarás Y bendecirás A Yahweh Tolojín Bendito es el Abacados En este caso Está hablando De Eres Israel No estamos en Eres Israel Pero de todas maneras Estamos comiendo Bendito es el Abacad Amén Entonces ¿Qué es el verso 10 en sí? Bueno Anota Dar gracias Salojín Después de comer Pero es lógico Que no es ningún pecado Ni agregarle Ni quitarle No nada Haga su oración Antes de Es que sobre eso Ha habido hasta Hasta ciertas discusiones En alguna ocasión Ya pasó esto No voy a decir Dónde Etcétera Etcétera Alguien se le ocurrió Hacer una oración Antes de Y le decían No, 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 no Nada más Se debe de orar después Y dice el nuevo Pero yo estoy acostumbrado A orar antes también Y lo hago también después No, no No tienes que hacerlo así Bueno Eso ya es religiosidad No caer en eso ¿Me doy a entender? Hagámoslo antes Y hagámoslo después Y durante de Aleluya Durante la comida Agradecerle al Abacad Por tantas brazos Sigue Cuídate de no olvidarte De Yahweh Tu Elohim Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda Cuídate de no olvidarte Subraya No olvidarte No olvidarte Ahorita voy a explicar Algo que es muy Muy sustancial En cuanto El olvido Es muy delicado Eso De olvidarse De Elohim Es mucho Muy peligroso Y es muy sutil El diablo Y a su comercial Le reprenda Para hacer Convencer a alguien Ya olvídate De Elohim Imagínate Esto lo he oído Miles de veces Gente que se enoja Con Elohim Y le dice Ya Te quiero olvidar Pero ¿Quiénes somos nosotros Para olvidarnos de él? Esa persona Se acordará De Elohim Cuando Elohim La tome Y la lance Al infierno Si me doy a entender O sea Es tan risible Lo que hace El ser humano Es increíble Lo que hace El ser humano Los perritos Se portan mejor Que muchos seres humanos Verso 12 No suceda que comas Y te sacies Y edifiques buenas casas En que habites Esto es muy frecuente Entonces la gente Se olvida Y ya dice Mi casota Etcétera Recuerda Yahshua Hamashe Nos da Esa parábola De aquel hombre Que construyó Muchas cosas Deleítate alma Y gózate Y después Dice Yahshua Insensato No sabes que hoy Me pedirán tu alma ¿Quién recuerda eso? Aleluya 13 Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieres Se aumente Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Yahweh Tolojim Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Ahora Estamos haciendo Lo correcto Si no lo compartimos Se cae en codicia Y en avaricia Y entonces El eterno Bendito es su nombre Cierra las llaves Las ventanas Por así decirlo De los cielos Y deja de caer bendición Si nos multiplicas Para compartirlo Para bendecirlo Para invertirlo En el reino En el maljudge Shamaín Y que la gente Conozca más De la bendita Torah Aleluya Para ayudar A aquel Que nos necesita Para eso Nos lo multiplica Bendito es el El verso 14 Nada más Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Yahweh Tolojim Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Verso 14 Anoten La soberbia Se posesiona Del corazón Del hombre Anotenlo Con letra Bien grande La soberbia Se posesiona Del corazón Del hombre Me dicen Cuando pueda Continuar amados Y desaloja Por así decirlo La presencia De Elohim Entonces pongan Con signos De admiración Cuidado Y cierre El signo De admiración Ahora Por favor Lean Lo que anotaron La soberbia Se posesiona Omen Ahora La soberbia Eso es lo que pasa Se va Va entrando Va entrando más Va entrando más Entonces Si esa persona Tenía algo De conocimiento Del Elohim Sin algún temor Siquiera Del Elohim Ya no lo va a tener Y se cauteriza La conciencia Como explica El Ruaj A Kodes A través de Shaul Ahora Verso Que sigue Que te hizo caminar Por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y él te sacó agua De la roca del pedernal Aleluya Si Que te sustentó Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Y probándote Para la postre Hacerte bien Ahora Pongan del 16 Bueno En primer lugar El 15 Nos libra De muchos peligros En la vida Estamos rodeados De gente mala Y perversa Pero del verso 16 Anótenlo con letra Grande amados Se corrobora Anótenlo así Se corrobora Que el sustento Viene del cielo Para que se entienda Por los nuevecitos Se corrobora Que el sustento Viene del cielo Aleluya No es tu trabajo No es tu capacidad No es mi profesión No es Que seamos muy buenos En algo Es que el sustento Viene del cielo Y se acabó Aleluya Porque dice aquí El 16 Amados Que te sustentó El Yahweh Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Y probándote Otra vez Las citas Para la postre Hacerte bien Entonces Aparentemente Pasamos muchas pruebas Y muchas cosas Todos acá Pero va a ser Para nuestro bien Es para nuestro bien Tenemos Tienes que entender Lo que es para nuestro bien Bendito es Yahweh Verso 17 Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Hasta ahí Nada más A ver Todos el 17 Amados fuerte Omen Y eso es lo que hace La gente Yo lo veo Esos comentarios Me hace la gente No de todas maneras Creyendo en Dios Me va muy bien Doctor Yo no tengo Ningún comentario Que hacerle Para que voy a hablar Con una persona Tan insensata No Ahora Verso 17 La explicación El éxito Embriaga a la persona Anótenlo El éxito Embriaga a la persona Si Y le hace Olvidar A Elohim Me dicen Cuando pueda Continuar Amados Pongan Punto y coma Quien fue El que le ayudó Para lograrlo El éxito Quien fue El que le ayudó Para lograrlo Si anotaron Todo completito A ver Léanlo por favor Fuerte Omen Y le hace Olvidar Eso es todo En sí Y digas En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza ¿Cuál? No somos nada Sin Yahshua Jamashí Nada Verso 18 Nada más Si no acuérdate De Yahweh Tu Elohim Porque él te da El poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró a tus padres Como en este día Aleluya A ver Si no acuérdate De Yahweh Tu Elohim Porque él te da El poder Para hacer las riquezas No explotar Al trabajador No, no, no Eso no No, no, no Porque muchos Podrían pensar Bueno, yo he hecho Mucha riqueza Pero es explotando A mis trabajadores No, eso entonces No viene del Elohim El Elohim No, no, no Da eso No Si no acuérdate De Yahweh Tu Elohim Porque él te da El poder Para hacer las riquezas Y todo honradamente Lógico A fin de confirmar Su pacto Que juró a tus padres Como en este día Ahora La explicación Del verso 18 Anoten por favor Toda persona Exitosa Toda persona Exitosa Y sincera Me dicen Reconoce Que fue Elohim Quien lo hizo Obtener El éxito A ver Repitan eso Amados Amén Toda persona En el consultorio Oigo cada Barrabasada Porque a veces Me visitan Los representantes De medicinas Los que andan Con las maletas Promocionando Los medicamentos Doctor Le traigo Este nuevo Antibiótico Si Y Y Y como actúa Como este De que familia Porque No, actúa Así, así, así Fíjese doctor Palacios Que otros médicos Me han dicho Vamos a poner Que este muchacho Se llame Miguel Oye Miguel Cuanto antibiótico Cuantas almas Sal salvado Es una barrabasada Eso no Pero lo oigo Entonces doctor Mira usted El antibiótico Que le traigo Como Salva vidas Como Salva vidas Bueno No quiero entrar Pero vamos Es Inclusive Si Salva vidas Salva vidas Tu antibiótico Si Y entonces Es donde Entro No A contender Pero le digo A ver Dime Creo que ya lo expliqué Alguna vez aquí Algunos hermanos Se los he explicado Dime tu David Ya les expliqué eso Verá Dime tu David ¿Qué es eso doctor? No pues como Si no sabes siquiera Decirme tu David El David es un Es nomotecnia Para medicina David La D Es descripción La A Es acción Del medicamento Después sigue La B Chica Que es vida media Del medicamento Cuantas horas Dura en el cuerpo Después sigue La I Si Que es las indicaciones Para una pielonefritis O una peritonitis Etcétera Y la David Y la D Es la Dosis Que se le va a dar Al paciente Ese es un David En nomotecnia ¿De acuerdo? Pero Escucha uno Cada Cada situación O a veces Médicos Que me llego a encontrar Y me dicen No doctor Palacios Como le ha ido bien Me va bien Y no Es que yo acabo de salvar Tres Tres personas Ya se iban a morir No hombre ¿Quién eres? O sea No sé quién Etcétera O sea Hay mucha soberbia En todo eso Solamente el que salva Es Yahweh Aleluya Y nosotros Si el eterno Nos bendice Bendito es él Que sea para compartir Que sean Sin explotar A los Trabajadores Que sea trabajando Honradamente Etcétera Bendito es él Y que se multiplique Y que se multiplique Aún más Verso que sigue Aj Mas si llegares A olvidarte De Yahweh Te lo jim Y anduvieres En pos de dioses Ajenos Y le sirvieres Y a ellos Te inclinares Yo lo afirmo Hoy contra vosotros Que de cierto Pereceréis Eso está tremendo Cuidado Cuidado Mucho cuidado Para este bello grupo Para este bello grupo Para este bello grupo Para ese bello grupo Para mí también Para esto Cuidado Si nos olvidamos De lo jim Ya expliqué Sobre la enfermedad De Alzheimer Pero hay otras enfermedades Donde la persona Empieza a perder Un poco la memoria Hay medicamentos Y las reacciones secundarias Es pérdida de memoria Imagínate lo grave Entonces Quiero recalcar En esto En el 19 Por favor Anótenlo Aquí aparece Anótenlo así Aquí aparece Para tristeza Aquí aparece Para tristeza Pero anoten esto En la Torah Como tal En el trasfondo De la Torah Aparece para alegría Ahorita lo voy a explicar Ahora Parece Una confusión Ahorita lo voy a aclarar Dice El 19 Más si llegares A olvidarte De Yahweh Te loquín Y anduvieres En pos de dioses ajenos Y le sirvieres A ellos Y a ellos Te inclinares Yo lo afirmo Hoy contra vosotros Que de cierto Pereceréis Entonces Es para tristeza Para aquel Que se desvía Pero para el Que sigue Con Yahweh No es para tristeza Sino para alegría No sé si me di a entender O los confundí No verdad No A ver Si tú te llegas A olvidar Es para tristeza Pero como no te vas A olvidar Al menos eso espero Eso espera Yahweh En primer lugar Será para alegría Para ti Porque vivirás Por la eternidad Aleluya Amén Ahora Anoten con letra Muy grandota Esto Se refiere Que lo más Serio De esto De olvidarse Que lo más serio De esto Ahora Vamos a dar Un revés Aquí Va a parecer Que los voy a Comudir más Pero no No, no Vas a ver Como no Se refiere A que Alegremente Anótenlo Alegremente Es cuando alegremente Y sin pena Alguien Se olvida Del ojín Eso es lo grave Entonces La Torah Nos habla De mil Nos habla De mil Formas No estoy Inventando Si tú te olvidas Es para tristeza Pero si no te olvidas Es para alegría Pero aquí El trasfondo De la Torah Es esto Que lo Lo grave Es cuando Alegremente Lo anotaron Y sin pena La persona Se olvida Del ojín Es cuando Andan en el mundo Después de que Estuvieron acá Estoy hablando De hace años Cuando estuvieron Acá Contentos Si ro Eso es la verdad Y Y después Los ves en el mundo Perdidos Y alegres Eso es locura Ya Un velo Vámonos Si quedó claro A ver No sé si lo anotaron Así como se los dicta Es cuando Alegremente Si lo anotaron Así Y sin pena La persona Se olvida Del ojín A ver Repitan eso Por favor Omen Eso es No te entendí Nada Pero eso es Si lo leíste bien Es cuando Ya no Les importa Nada Ya Y ellos Están alegres Ahora Fíjense muy bien Voy a decir algo profundo Se puede Cuando Yo estoy Consultando a los pacientes Se aprenden muchas cosas En toda esta área De la medicina Llego a notar O sea Se percibe por el RUA Que ellos Gozan El sexo Ilícito No es como Alguien Que dice Me puede sorprender Mi esposa Estoy en adulterio Voy a ocultar Las llamadas Etcétera Después viene una Reprobación total Y la gente Disfruta Y se goza Ya Porque está Totalmente reprobada De un sexo Ilícito De una relación Ilícita De una borrachera De una Pasada De drogas Etcétera Es un decir Ya están alegres Ya no hay remordimiento De conciencia No hay Nada Eso es lo grave Eso es a lo que se refiere La bendita Torah Entonces A ver Vamos 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 Concluyendo Este capítulo Es para tristeza Para la persona Que se olvida Para la persona Que persevera En Elohim Es para alegría Porque llegará A los Shamaín A los cielos ¿Estamos bien? Aquí El trasfondo De la Torah Es que La persona Se olvida De Elohim Alegremente Ya Es una Reprobación Total ¿De acuerdo? Ahora Del mismo Verso 19 Pero quiero que termines De leer Jomem Como las naciones Que Yahweh Destruirá Delante de vosotros Así pereceréis Por cuanto no habréis Atendido a la voz De Yahweh Vuestro Elohim Entonces viene Destrucción Y eso es lo que se ve Venir ya Se huele Ahora ¿Cuál es el trasfondo Yendo más a fondo Perdónenme La redundancia Del verso 19 Anótenlo Porque esto Lo veo mucho En medicina Pero Vamos a enfocar A lo espiritual Olvidarse Anoten así Olvidarse Amados Ajim Olvidarse De que se está Olvidando A Elohim No sé si estoy Creo que sí Olvidarse De que se está Olvidando A Elohim Y eso es grave A ver A ver A ver si lo anotaron Así Y eso es grave A ver Ahora díganlo Por favor Ome Eso es grave Y súper grave Olvidarse Ahora De que se está De que se está De que se está Olvidando A Elohim Eso es lo grave A ver Lo voy a decir En una forma Un poquito Esto es grave Pero lo voy a decir En lo que yo veo Con mis pacientes Que a veces daría risa Pero es algo Catastrófico Pero dar O sea A ver Un tipo Le dice a otro Oye Se me están Olvidando Las cosas Ya no tengo La misma retentiva Tómate Unas cápsulas Para la memoria Esto es Esto es real Esto es real Cómprate Unas cápsulas Para la memoria Vamos a mi casa Si quieres Te convido De esas cápsulas Y te digo Cuáles son Lo lleva a su casa Y entonces Le dice ¿Cómo se llaman Las cápsulas? El que Se interesa No se me olvidó ¿Cómo se llaman Las cápsulas? Pues dile a tu esposa Que te diga ¿Cómo se llaman Las cápsulas? Este ¿Cómo te llamas? Le está diciendo A su esposa ¿Quién va captando? Se le olvidó Todo Y lo grave Es que se le está Olvidando Que está olvidando No sé si me doy Entender Porque él estaba Muy seguro Decía Vamos a mi casa Y te digo El nombre de las cápsulas Ahí tengo las cápsulas ¿Cómo se llaman las cápsulas? No me acuerdo Pregúntale a tu esposa Aquí está ¿Cómo te llamas? ¿Sí me doy Entender? Esto ya es para locura Es un Pre-Alzheimer Bueno ¿Qué no será En lo espiritual? Porque cuando Ve a uno pacientes Por eso decir Que causa un poco De risa Y no, no No es pecado No nos estamos burlando De nada En especial Pero Pero si es grave Cuando una En lo físico Es grave En la medicina Es grave Cuando una persona Pierde la memoria Es muy grave Es catastrófico Eso Que no sepa Que día es En donde vive Cómo se llama Etcétera Ahora ¿Qué no será Olvidarse Del que El único Que nos puede salvar Quien es Yahweh Yashua HaMashiach Eso es lo grave Ahora Pongan atención Mucha atención Ahorita hay personas Conectadas Que se les está Empezando a olvidar Quien es Yahweh Y lo lamento Y rompo ese Encantamiento del diablo En el hombre bendito De Yahshua HaMashiach Y reacciona ya Reacciona ya Aquí 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 Y allá Reacciona ya Porque puede llegar El momento Yo ya rompí Ese encantamiento Yo creo que sí Así es Por fe Ya fue hecho En el hombre bendito De Yahshua HaMashiach Pero si a ti Si tú quieres Por tu libre albedrío Seguir permitiendo Que se te olvide Elohim Lo siento Porque ya no hay Nada más que hacer Tienes que reaccionar Ahorita es el tiempo Ahora es el tiempo Vuelve a la congregación Ahora Hace Shuvah Umberate Shuvah Y sálvate Cuando la persona dice Ya no voy Y me conecto en vivo Desde la misma ciudad Desde la misma ciudad ¿Para qué? Aquí está la congregación Porque si no Entonces Llegará un momento En que así como Te dio flojera O X situación Por el libre albedrío Que tienes Es decir Voy a la congregación Ahora ya no voy A la congregación Prendo la computadora Ya no la prendo Y ya Te agarró el diablo Y te hace pedazos Eso tenemos Muchas experiencias Gracias al Eterno No lo hagas No lo haga nadie acá No seamos insensatos Los que estamos acá Usando por mí Todo este bello grupo Los tres Nuestros niñitos Ellos no tienen la culpa Porque tienen que pagar Los platos rotos Tus hijos De tu insensatez No Y aunque no tengas hijos Todavía No te olvides De Yahweh Porque Vean su frase última Olvidarse De que se está olvidando Al Ojim Eso es grave A ver Repitan otra vez La frase Amados Por favor Omen Ahora A ver Si se le entiende Claramente ¿Verdad amados? No Es que miren A ver Nunca lo voy a decir Con el plan de Que yo esté considerando Alguien que es tonto acá No, 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 no No Pero por ejemplo Cuando di Lo del alma Las propiedades del alma Y del cuerpo No Del alma y de la mente Algunos hermanos mencionan Roe No entendí nada De lo que usted explicó En un inicio De los dualistas De los filósofos Porque yo no fui a la escuela Eso es razonable ¿Verdad? Que no entendieron nada Entonces mi obligación ¿Cuál es? A ver Siéntate Mira Esto y esto Y esto Y esto Tú no fuiste a la preparatoria Pero yo sí Y esto Y esto Y esto Esto es así ¿Ahora ya lo entendiste? Sí Ahora sí Aleluya Pero aquí la cuestión Es esto Olvidarse De que se está olvidando Eso sí es muy grave Porque es una enfermedad Demoníaca Eso El eterno Ya dice Bueno no quieres nada Conmigo Aparta su mano Lo hemos ministrado Entran demonios Toman posesión a la persona Poseída a la persona Y después ya no hay manera De reaccionar Bendito es ya Su jamás Que nos tiene Paciencia Que nos ha tenido paciencia A todos Y que el eterno Que nosotros No nos olvidemos Del eterno Porque no se olvida De nosotros Él no se olvida De nosotros Miren El último terremoto Grave aquí en Tehuacán Fue el 1999 Ese sí fue terremoto Aunque El Tepetate La piedra Fuerte Está aquí A 70 centímetros A profundidad Por eso no se destruyó Esta ciudad La verdad Porque Yahweh Así lo quiso No tanto por el Tepetate Sí queda claro Ahora La gente No ha visto ahorita Terremotos acá O ha habido uno Después del 99 Tan fuerte No La gente No se ha quedado Sin comer Me estoy refiriendo A los mesiánicos O te quedaste sin comer No ¿Tienes techo? Agua Y aún así Hay un desánimo Lo digo en todos Ya no voy a la congresa Etcétera Y eso que no ha empezado Lo puedo ¿Qué sucederá Cuando empiece Lo feo? Igual allá Porque Tehuacán No es que seamos aparte Somos un solo cuerpo En Mashiach Yashua Y la gente Es la misma Aquí En Alemania En China En España En Europa En el continente En donde sea Es la misma la gente Tengamos diferentes Características físicas La gente Es malagradecida O agradecida Con el abacados Y se acabó Eso es lo único Que existe Pero que no se nos olvide Que estamos olvidando Porque eso sí Ya sería patológico Más que patológico Eso ya sería demoniaco Voy a dejar aquí La administración Porque el capítulo 9 Es algo No nos vamos a desconectar Todavía Lo que queremos Es mostrar Cómo están trabajando Otros hermanos Para que Ustedes Amados Que nos ven a través De internet Se animen A trabajar más Aquí por ejemplo Seguimos maquilando Discos Seguimos maquilando Tarjetas Siguen llegando Cada Shabbat Tenemos la visita Gracias al Eterno Toda la vida De hermanos Que vienen De este país De México De varias partes O de otros países Gracias al Eterno No falla Que cada 8 días Nos visitan Nos visitan Nos visitan Esos hermanos Siempre se llevan Bolsas de discos Y de tarjetas Seguimos adelante Seguimos adelante Otros hermanos Han hecho caso Al aviso De trabajar Por Facebook Radio local Radio internet Hay que hacerlo rápido Porque todavía Hay tiempo Todavía hay tiempo ¿De acuerdo? ¿Omen? Entonces Cierren su Tanaj Y vamos a A disponernos A ver Las Las